¡Bien! 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 Una lucha de cadera, dos cadera, dos libras de cadera, tres libras de cadera, dos cadera, una que las donan por el sol de mis cuentas, en mi corazón que te ves bien, voy, te digo mi amor a ti te ves bien, voy, bien, bien buena a ti te ves bien, voy, bien, bien buena a ti te ves bien, voy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!